Adiós mi barco velero, te va de puerto otra vez Te llevo a lo que más quiero, mi corazón va con él Aquí se queda su esposa, tan triste en su soledad Rogando a Dios que regrese, sin ninguna novedad Llega la primera carta, y le arranca una sonrisa Me dice que al recordarle, se le moja la camisa Caramba, pero qué cosa, tienen los hombres del mar Cualquier cosa se les moja, nada más de recordar Caramba, pero qué cosa, tienen los hombres del mar Cualquier cosa se les moja, sin poderlo remediar De noche sola en mi cama, y con suela sual mohada Ay, pepecito llegara, otro gallo me cantara Recuerdo el viaje anterior, que llevo de mar plugada Traía las patas frías, y yo se las calentaba Ya son las 7 de la tarde, y hoy estamos aquí, pues donde precisamente ensaya La parranda del patronato Lazar, que la dirige el amigo Horacchio El cual está aquí para decirnos cuánto tiempo lleva, si lleva Si la gente está viniendo, no está viniendo Si tienen ganas, si no tienen ganas Porque la gente ahora está un poco desganada Y tiene un poquito de miedo al tema del virus La verdad que la gente tiene que estar un poco prevenida Y no pegarse la cara una con otra, tiene suficiente Todo el mundo mirando hacia adelante Y cuando están hablando de frente, protegerse Y con eso ya basta No hace falta tampoco estar Estar todo el mundo como si estuvieran desalados Como si este mundo se fuera a acabar ya Era que buenas tardes Buenas tardes, Juan ¿Qué tal, cómo estás? De puta madre, como dice el otro Bueno, gracias por dejarme venir esta tarde a grabarte un ratito aquí Usted tiene las puertas abiertas como usted quiera venir Para, precisamente, para hacerle llegar lo que es nuestros ensayos Nuestros folclores A la gente que está deseando de verlo ya Porque, bueno, esto de la pandemia Hemos tenido tanto tiempo Sin llevar a nada Sino repitiendo lo mismo que teníamos de años anteriores Que la gente está cansada de eso Y creíamos algo fresco muy importante, ¿no? Hombre, si no hay nada fresco Porque la gente no quiere Porque, mira, mi parranda sigue funcionando Y paré porque me obligaron a parar Porque yo tampoco hubiera parado No me dijeron una orden de que la asociación de vecinos No se podía abrir por motivos de seguridad Pues nada Cerremos Y llegó el momento de abrir y se acabó la historia Pues mira, hoy precisamente estoy hablando yo con un par de ellos hoy Y me dijeron que tienen, como tienen locales que son del ayuntamiento No les permiten hacer todavía, hacer los ensayos Te hablo de Risco Verde Te hablo de, de, cuál fue el otro también que estaba abajo La blaga, toda esa gente Como tienen, depende del ayuntamiento Y yo les dije, ¿cómo va a ser eso? Yo lo que yo no entiendo es una cosa Si coge el virus en el ensayo También coge el virus en un supermercado O donde te quiera que vaya No, pero estoy, yo no entiendo eso Pero tú no ves que están cogiendo lo que están tomando, opa Y donde están yendo a la playa Que van a montón Que van, parece que nunca han visto el agua Y parece que nunca han visto los tenderetes O sea, yo no sé Pero mi parrón es mi antivirus Que no le afecta a nada Y mira, mira, los ahí vivitos y coleando todos No hay nada de malo Y deseando que llegue el lunes y el jueves Pues venían a ensayar Sí, sí Claro, porque están aburridos en las casas Pues nada, el año Vamos a grabar unas cuantas canciones Sí, hombre, sé lo que tú quieras Lo que tú me permitas Y estaremos aquí Tenemos porque me faltan No, no, no No por el coronavirus Sino que se han operado Y me falta un par de ellos Y nada Hacemos lo que podamos Si a ti te faltan par de ellos Yo fui a ti de la presentación de uno Que tiene Creo que tiene sobre 20 y pico Y fue un 6 Así, imagínate Y es con lo que decían ellos A mí me están fallando porque Se operaron y Y nada, hasta que no se repongan Mira, el jueves me vienen todos Y aquí estamos Excepto algunos que están Por motivos de seguridad De él propio, ¿no? Porque tiene Está un poco Fastidiadillo Entonces se tiene que cuidar también Bueno, claro Yo reconozco eso Que se tiene que quedar en la casa Por motivos de seguridad Para él, ¿me entiendes? Y yo eso lo respeto Pero ya están prestos y dispuestos Para salir también a tocar por ahí Si hay que salir Sí, sí, sí Pues nada ¿A quién se tiene que dirigir En caso que te quieran llamar Para que los acuerdos Lleguen a acuerdos, pero A la parranda al azar 666-783-183 Si nos gustan nuestras caras Si nos les gustan Pues nos llaman Que no miren para las caras Que miren para las cuerdas, ¿no? Ya está Esperemos que Que esto se acabe pronto Y que volvamos a vernos En la romería Y en cualquier otro acto por ahí Bueno, yo te digo Tiene una cosa Aquí en la isla Gracias a Dios Podemos presumir De que esto ha venido Nomás que ha sido Un sol aire Como lo decíamos antes Ha pasado nomás Que un poquito de Yo pienso, Juan Aquí lo que pasa Es que la gente Tiene el miedo Medio en el cuerpo Y entonces, claro Yo he dicho que una gripe Y el miedo psicológico Es peor que la enfermedad No, no, no Pero si está visto De una gripe ¿Cuánta gente se va? ¿Todos los años? Claro, claro Montones Y nadie habla de eso Nadie Ahora hablan porque se fueron Por lo del coronavirus Bueno, del coronavirus Estoy de acuerdo Hombre, yo siempre digo Yo siempre digo que Hay que cuidarse Si usted ve un mollón de gente Usted no vaya ahí Ahí está Usted vaya donde usted cree Conveniente Gente conocida Gente que usted cree Que está bien Y es cuidarse Tampoco es ir a lo loco Porque, claro El virus este Un virus no hace nada Pero muchos virus mata Por supuesto Entonces, pues nada A cuidarse Es como aquel Una copa no hace nada Pero muchas sí Exactamente Y ya no sabes Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa La gente Está como está El mundo no se acaba Se acaban ellos Bueno, vamos a ensayar Un ratito Y ya pasarlo bien Pues nada Venga Pues ahora Esperar a que empiece El ensayo Y ya empezamos a grabar Para llevarle a ustedes Lo que son las canciones Estas canciones parranderas Que tiene la parranda Yo le digo la sal Pero ellos le llaman ¿Cómo se llama Araquio? La sal Simplemente Parranda la sal Y todo aquel Que quiera contratarle Ya sabe El teléfono que Araquio Acaba de decir Que empieza por 666 Los demás no lo sé Yo sé que 666 783183 Lo rendieron Pues ese mismo Llamen Y él está presto Y dispuesto Para colaborar Y también entiende Y sepa Que del aire No viven ni las moscas ya Hay que ayudarle también a ellos Ayudarle Porque ellos tienen que comprar Cuertas Tienen que comprar Un montón de cosas Y al tiempo Gastan gasolina Gastan gasolina Y eso también La colaboración Muy importante Que no se creen Que por qué Música canaria Porque somos grupitos Pequeños Tenemos derecho La obligación A ir a todos sitios Nada más que por un bocadillo De chorizo Y un clipe de fresa Como dicen No, también tenemos derecho A que nos aporten algo Para poder nosotros Nosotros pues también Me incluyo yo Porque también Toco una parranda A poder subsistir Poder comprar Cuertas Porque la mitad De la gente Que está por aquí Son pensionistas Y están viviendo De una pensión Amigos Y el que no está En pensionista Está cobrando El paro Porque trabajo Poco tiene No les canso Hasta ahora Juan Bolívar Quiero decirte también Que si en algún momento Ustedes necesitan De la parranda A la sal Desinteresadamente Aquí estamos nosotros Pero que se acuerda Cuando hay algo Cuando se acuerda También, claro Claro Si te van a llamar Cuando es gratis No, hombre También aportan algo Que te llamen No, hombre Venga, hasta luego Hombre Tiene que ser así Las cosas claritas Y el suero El suero Cuando dice Adelante La gente le decía Te daban Un bar de suero Y le decía Es que unos tumbillos De vez en cuando Unos tumbitos Hombre Hasta luego Amigos Palo, palo, palo Palo, palo Bonito palo Palo, palo Palo, palo Palo, palo Palo Bonito palo 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 Bonito palo Palo Y si es que está grabando Compañera mía Tu pala Tu pala Tu pala La mía Y si es que está grabando Compañera mía Palo 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 Bonito palo Palo Villico palo 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 Po ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Palo, palo, 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 palo bonito, palo es! ¡Palo, palo, palo bonito, palo es! ¡Palo, palo bonito, palo bonito! ¡Palo, palo bonito, palo bonito, palo bonito! ¡Palo, palo bonito, palo bonito, palo bonito, palo bonito! ¡Palo, palo bonito, 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 pal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La hora es contra el lupio 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 Gracias de nuevo Venga, hasta luego, gracias